Desde el café más famoso de México me encuentro con mi familia de... ¡Chicago! Ilse. Marisela. Marisela. Lupe. Lupe. Marcelino. Marcelino, ay, parece... Ah, me faltó uno. Marcelino Junior. Marcelino Pan y Vino Junior, familia del licho. El día de hoy les quiero hacer unas preguntas para que se lleven estos regalos. ¿Están listos? Sí. Díganme un dicho. Que mil volando. ¿Qué qué? Más dale que que pelín. Pájaro, hermano, que mil volando. Mil volando, pues... ¿Qué siento volando? ¿Qué siento volando? Lo mismo. Valió en lugar de cien, valió mil. Ya le metió un cero. Quiero que me nombren dos personajes de como dice el dicho. Don Omar. Tomás. Don Tomás. Pedro. Don Tomás y Don Omar, dijeron. Don Omar. Ese es un cantante. Pedro. Y Don Tomás. Ok, me gusta, me gusta. ¿Por qué ustedes ven como dice el dicho? Me gusta mucho más. Tiempo, tiempo. ¿Te gusta Don Tomás? No, así, así no. ¡Familia! Casi me da el pato. Ya lo dijo, a mí no me engañas, te vino con vestidito. Porque aprende uno mucho. Me gusta. Es un programa muy bueno. Me gustan los dichos. Las historias. Sí, ya me dicen que les gusta la esposa de Don Tomás. Ya lo mando. Familias, se han ganado un regalito por parte de la producción de Como Dice el Dicho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Los queremos, los adoramos. Y vengan a visitarnos. Ya aquí está nuestra familia de Chicago. Echense una porra. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Bomba! ¡Chicago! ¡El Dicho! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla!